En novelas cubanas Al final del camino Novela original de Andrés Miguel Pérez Protagonizan Osmaida Camacho y José Raúl Martínez Asesoría María Isabel Colmenares Dirección General José Alberto González Quiroga Al final del camino Bombones Le llevo bombones Al niño sin padre y una carta de Román Pacristino Una cartica de amor Arcadio Baterio Ay mi madre Se chivó el pobre Baterio Ahora si le tumban la cabeza al infeliz viejo ¿A dónde tú vas por ahí? ¿A casa de la pelandruja de Cristina? ¿Por qué tiemblas así viejo loco? ¿Qué llevas escondido en ese bolsillo que lo agarra tan fuerte? Nada, nada, nada Baterio no trae en ese bolsillo ninguna carta que Román le manda a Cristina Se lo juro que no la trae Ah, así que una carta Qué bien, Arcadito Una carta de amor, ¿no? Una carta de mi hijo Román para su enamorada Sí, pero en el otro bolsillo Baterio trae bombones Bombones son para el pobrecito niño que no tiene papá Chico Baterio, a mí los bombones francamente no me interesan La tienda no es mía Por lo tanto, no me preocupa que Delmiro les regale un puñado de bombones a ese infeliz negrito Para matarle el hambre No, pero el niñito no es tan oscuro Él tiene un color cartucho sulfito Tampoco me interesa su color Para mí todo lo que sea menos blanco que yo es negro ¿Tú sabes lo que me preocupa? ¿Qué es lo que le preocupa a la bruta? A doña Úrsula, madre de mi amigo Me preocupa que mi hijo haya sido tan idiota Como para mandar una carta de amor a su novia contigo Que eres un pobre viejo loco Si esa carta de amor se pierde, Delmiro se va a sentir muy triste Mira, vamos a hacer una cosa Dame acá la cartita Que yo la voy a llevar Conmigo está más segura Y su dueña la va a recibir enseguida Las cosas han cambiado mucho, mamá Ya no es lo mismo Gracias a Dios Y yo necesito de un hombre que me ayude a criar a mi hijo Espero que no se te olvide lo que hablamos sobre los apellidos de la criatura No se me ha olvidado, mamá Usted sabe bien que yo no olvido nunca su consejo Y es verdad eso que me dijo de los apellidos Tiene mucha razón Pero comprenda que el chiquito no se me puede criar sin apellidos Como si fuera un baracutei Y yo no le voy a poner los apellidos de aquel canalla traidor Eso ni loca ¿Y qué tú piensas, mija? Que Delmiro Román le va a dar sus apellidos a un hijo ajeno Yo le hice la proposición Ahora queda de parte de él ¿Y qué dijo? ¿Aceptó? Que duenda me repuesta Estoy esperando Mira, mi hijita No es que yo quiera decepcionarte, ¿no? Pero... ¿Pero qué, mamá? La respuesta a una proposición como esa No hay que pensarla Es sí o no Pero es en el momento Si lo tiene que pensar Ya de entrada está dudando Pero hay que esperar, mamá Yo no le puedo poner un puñal en el pecho a ese hombre Para que me dé una respuesta al momento Hay que esperar No, no, si yo lo sé, mija Yo sé que es como tú dices Yo lo que te advierto es que A lo mejor ese esperaba y... Y te resulta larga Él no es un mal hombre, mamá Ya te lo he dicho Y tú lo conoces Lo conozco, sí Y nunca te he dicho que sea un mal hombre Pero, mija, siempre ten presente Que ese buen hombre Tiene una mala madre Llamada Úrsula Riquelme Y a esa Tú también la conoces No, 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 no No, no, no te entrego la carta a la bruja mala No Román dijo que usted no se puede enterar Porque le tumba la cabeza a él Y también al pobre Arcadio Baterio No, 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 no Yo a ti te tumbo la cabeza Te saco los ojos y me los como Y te como a ti enterito también Si tú no me das ahora mismo la dichosa carta Pero si me la entregas Yo no te hago nada No, 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 la carta No Eso es cosa de Román Y él me pagó Me dio un pedazo de pan y refresco El infeliz viejo tiene que cumplirla, Román Román es mi amigo Román no es tu amigo Ni cosa por el estilo Román abusó de ti porque eres un infeliz Fíjate la basura que te pagó A cambio de un trabajo tan peligroso Amiga tuya soy yo Que te voy a dar un buen paquete de gofio Un cartucho de galletas de campo Una barra de conserva Un par de libras de queso Si me das esa carta Y además de todo eso Te voy a regalar un dinerito ¿Dinerito? ¿Qué? ¿Quién te lo iba a decir? ¿Arcadio Baterio? Tú sabes que yo tengo mucha plata Sí Para mí regalarte dinerito No hay problema Este, este Bueno Dinerito Conserva Pareja de libra de queso Y un buen cartucho de galletas de campo ¿Todito eso para mí? ¿Y el gofio? ¿Se te olvidó el señor paquete de gofio? Ay, tú sabes bien Que yo soy una bruja Mi hijo Román no te lo dijo Soy una bruja malísima Y las brujas vuelan ¿No es verdad? Sí, sí, yo Yo lo sé que usted Pues si tú sales corriendo Yo vuelo y te alcanzo Te saco los ojos y me los como Y también te arranco las uñas y los dientes No, 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 no No le hagas eso al infeliz viejo Que eso le va a doler mucho al pobre bate Las uñas y los dientes duelen cantidad No, 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 no Arcadio Baterio prefiere el gofio La conserva Las galletas de campo Y el queso Pues entrégame la carta Ahora mismo Si él me quiere de verdad Él se enfrenta a la madre Lucha contra ella Y defiende lo nuestro Ah Pero es que ya lo de ustedes Es en firme, ¿no? Ya están comprometidos Bueno, mamá Hemos conversado Yo Le di esperanza ¿Hay algún problema con eso? No, 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 no Si lo único que le diste Fueron esperanza Pues No hay ningún problema todavía ¿No? Nos hemos dicho algunas cosas Él me ha prometido amor De manera que el asunto Está más adelantado De lo que yo creía No hemos hecho nada, mamá Él no me ha tocado Ni yo se lo iba a permitir Solo hemos conversado Más nada que eso Sí, mija, sí Ya Ya me doy cuenta Solo conversaron Pero Según esas Conversaciones Que parecen tan avanzadas ¿Dónde piensan vivir Si lo de ustedes fuera posible? Aquí conmigo Para que Úrsula Me declare la guerra O allá Con ella Para que esa bruja Te mate a ti Y a tu hijo El mismo día Que ponga los pies En su casa Dime, mija ¿Dónde se van a meter Ustedes dos Que no los alcance El furor De Úrsula Riquelme? ¿Dónde? Con Úrsula Riquelme Ni pensarlo No podríamos vivir Con mi madre Ni dos minutos Y con tu mamá No quiero ir a vivir Es para evitarle Un problema A la buena de Olemia Con el demonio Que es mi madre Úrsula Se acude insistentemente La mano con la carta Aprieta los dientes Con rabia Y un chispazo de odio Le enciende la mirada Toma aire con fuerza Y lo expulsa Larga y rabiosamente Como si quisiera Limpiarse los pulmones De todo el fuego Que le quema La respiración De todo el odio Que le enciende el alma Ay hijo traidor Mal agradecido Que muerdes la mano De quien te da la comida Así que ya lo tuyo Con esa pelandruja Está tan adelantado Ay De manera que ya anda Buscando para donde llevarla Déjame seguir leyendo Esta porquería A ver que me dice El viejo Pacolo Me quiere vender su casita Porque él tiene un cuarto En casa de unos haitianos Y se quiere ir a vivir allá Me la venden un precio barato Y la casita tiene un buen patio Podemos criar Algunos animalitos Estruja con rabia El papel Y lo rompe en pelazos Lo danza a sus pies Aplasta con un culor ciego Y enfermizo La idea enamorada del hijo Cambia esa idea de amor Por otra surgida en su cabeza Empujada por el odio Que pone de golpe En su mente retorcida Dictados de horror Y sonríe Eso lo vamos a ver Edelmiro Román Vamos a ver Si tu de verdad tienes Para desafiarme a mi Así que la casita Del viejo Pacolo No Lo veremos Lo veremos Porque una cosa piensa el borracho Y otra el bodeguero Y tu Aunque seas el bodeguero Parece que olvidaste Que tu llevas mi sangre Porque yo soy tu madre Y lo voy a impedir Lo juro por la memoria De mi padre Severino Riquelme Que debió haberse muerto Un siglo antes Porque esa era otra Que vivía la vida Apañándote en todo Buena ¿Y qué? ¿Mucho trabajo? Edelmiro Román Sorprendido Levanta la cabeza Y sonríe nerviosamente Intentando en vano Colocarse el lápiz Tras la oreja En una maniobra de rutina Que habitualmente Realiza decenas de veces Al día Pero Que ahora De momento Sin que pueda explicarse Por qué No le funciona Y Y Y Y sin milagro Tú En la bodega ¿Qué pasa? ¿No quieres verme O qué? No, es que Siempre viene tu mamá Olemia Claro que me alegra verte Pero Habíamos acordado Para evitar ¿Te acuerdas? Sí Yo sé lo que habíamos acordado A mí no se me olvidó Porque incluso fui yo La que te propuso ese acuerdo Pero ahora necesitaba Venir yo En lugar de mi mamá Ah, sí Y eso ¿Por qué? ¿Pasó algo? ¿Hay algún problema? No, es que Tú quedaste en darme una respuesta Y vine por ella Pero yo Te mandé Esa respuesta En una carta ¿Qué carta? Una carta que te mandé Con Arcadio Batero ¿No te la dio? Yo no he visto a Bate Ah, bueno Pues cuando lo veas Él te va a dar mi carta Con la respuesta Ahí te explico bien claro Todo lo que vamos a hacer ¿Y cómo lo haremos? Está bien Pero Ya que estoy aquí No me voy a ir Con la mano vacía ¿Quieres algunos víveres? No me refiero a eso Lo que quiero decir Es que me digas algo Que me des un adelanto De lo que escribiste En la carta Dame personalmente La respuesta Por si demoro En ver a Baterio ¿Qué decidiste Con relación A lo de nosotros? Porque yo quiero Algo que sea serio No un pasatiempo ¿Dónde vamos a vivir? Tú te has decidido Enfrentar a doña Úrsula Y darle los apellidos A mi hijo Bueno, ya yo te dije Que todo eso Te lo aclaré En la carta Que te mandé Con el callo Baterio Ahí va la respuesta Edelmiro observa Preocupado hacia afuera En la dirección Del trillo Que baja por el costado De la casona De Enodio Noroña Cristina se da cuenta Del apuro del hombre Sabe lo que podría Venir de ese rumbo ¿Qué te pasa? ¿Estás nervioso? ¿Yo? No, hombre No, no ¿Por qué tú me dices eso? Porque no le quitas Los ojos al camino Como si tuvieras miedo Que tu mamá apareciera De pronto por el trillo ese No, no digas eso ¿Tú estás pensando Que yo le tengo miedo A mi madre? Sí Lo pienso Y lo creo Y te digo más Te digo que por ese miedo Que le tiene Es que no has tomado Ya una decisión Con relación a lo de nosotros Y si eso sigue así Me parece que voy a tener Que darle macha atrás A nuestra relación Y voy a pensar un poquito Te voy a adelantar Te voy a adelantar cosas De esa respuesta Que tú quieres Entra Ven Pasa que voy a cerrar la puerta No me conviene Que te ven aquí en mi casa No, no, no Yo no entro No Yo no soy vaina No No seas tan cobarde Que no te voy a hacer nada Yo quiero darte Lo que te prometí Y el dinerito Ah, que no se lo he olvidado No Claro Que no se me ha olvidado Entra Para que no me vean Dándotelo en la puerta Porque tú sabes Que eso es Mucho dinero Sí Mucho Muchito Muchito Entra Que te voy a dar Todo eso Y Algunas cositas más Para que te las lleves Pero vamos a conversar Un poco tú y yo Tú verás Cuantas cosas Yo te voy a echar Dentro de ese saco Yo pago muy bien Los favores Arcadio Barterio Ya tú me hiciste uno Pero ahora necesito Que me hagas otro Y como este es especial Yo te voy a pagar También de una forma Especial Sonríe Como una sonrisa Indescifrable Mientras lo observa De pies a cabeza Lo observa Y se frota las manos Tú no eres tan viejonada Lo que pasa Es que la vida Te ha maltratado Un poquito ¿Desde cuándo Tú no te afeitas Y te das Un buen baño Con jabón Y agua caliente Tú sabes La cantidad De años Que te quitarías De arriba Mire, Delmiro Le hice café Muchas gracias Señora Olemia Muy amable Que le aproveche Eh, señora Olemia Yo he venido hasta aquí Esta noche Porque Necesito hablar con usted De un asunto Bueno, debe ser Del mismo asunto Del que yo necesito Y quiero Hablarle a usted Porque según estoy viendo ¿Qué pasa mamá? ¿Por qué te has quedado así? Por Dios santísimo ¿Qué es eso? Miren, miren Miren por la ventana Para allá ¡Candela! Llamará Que casi llegan al cielo ¡Se está quemando Una casa en el batey! Musicalización y sonidos Ana Elvira Ávila Grabación Luis Rafael Milán Roldán Efectos de estudio Eddie Alexander Vázquez Mayo Telepronter Delia Margarita Marín Rosales Asesoría María Isabel Colmenares Dirección general José Alberto González Quiroga Narrándoles Andrés Miguel Pérez De lunes a viernes En novelas cubanas Al final del camino Qu captive en la plaidan Gu Gu El Mil Est Gracias.